¿Ya sabes lo que vas a regalar a tu chica este próximo 14 de febrero, día de San Valentín? Hoy tenemos para ti la mejor opción. Convierte a tu pareja en una chica diamante. La línea Diamond Wear propone para esta temporada una colección única, con hermosos diseños de tangas que incluyen diamantes genuinos. Estas tangas traen un certificado de autenticidad de compra con el sello de Diamond Wear, así que tu chica sabrá que está recibiendo el original y estará luciendo un diseño exclusivo al poner en su cuerpo el brillo de los diamantes. No existe una forma mejor de deslumbrarla la noche entera. Comunícate ahora mismo con nosotros al teléfono 855-232-9953 o visítanos en nuestra página web diamondtongue.com Recuerda, los diamantes son los mejores amigos de una mujer.